¿Cómo están muchachones? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y que durante la semana pasada me hayan seguido durante todos los días y hayan visto todos los primeros videos de estos 25 días de navidad en verdad estoy muy muy contento y muchas gracias a todos ustedes y si no lo has visto recuerda que te los dejo todos aquí en la tarjetita para que vayas y los veas en este mismo instante y no te pierdas ninguno de los videos de 25 días de navidad y pues como ustedes ven acá abajo muchachones el día de hoy vamos a subir al ring dos estilos o dos tipos de peinados, cortes de cabello, el cabello largo contra el cabello corto que es mejor en este versus vamos a comparar cuál es mejor el cabello largo o el cabello corto analizando punto por punto de cuáles son los pros y los contras de cada uno de estos dos estilos así que si tú quieres saber cuál es el ganador de este versus quédate conmigo de este lado del ring vamos a tener a el cabello corto y de este lado del ring vamos a tener a el cabello largo vamos a poner primero que el punto número uno en el cabello corto o un beneficio que tenemos del cabello corto es que seca mucho más rápido en ocasiones cuando queremos y necesitamos alistarnos rápido nuestro cabello se seca mucho más rápido si tenemos el cabello corto a diferencia del cabello largo que el cabello largo tarda mucho más en secarse yo ya llevo varios meses con el cabello largo incluso ahorita mi cabello sigue estando mojado me acabo de salir de bañar hace unos cuantos minutos y mi cabello sigue mojado a diferencia que si fuera cabello corto se seca mucho más rápido el segundo punto o beneficio que le podríamos encontrar para el cabello corto es que tardas menos tiempo en bañarte porque necesitas menos estar tallándote y por lo tanto otro punto también es que necesitas menos shampoo a diferencia que del cabello largo nos tardamos un poco más porque necesitamos entrar a ese cuero cabelludo eliminar toda la suciedad y también limpiar el resto de nuestro cabello nos podemos llegar a tardar un poco más y también necesitamos más producto más shampoo por el mismo que tenemos el cabello largo el cabello corto suele ser mucho más saludable que el cabello largo porque estamos en constante cambio o estamos constantemente cortando nuestro cabello por lo que nuestro cabello está nuevo y recién renacido por así decirlo está renacido nuestro cabello está como bebé está completamente sano a diferencia del cabello largo que lo empezamos a dejar crecer 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 y este cabello que ya tengo yo por ejemplo en esta parte ya lleva dos tres meses que está en mi cabello y por lo tanto nuestro cabello largo no está tan saludable porque ya lleva más tiempo que salió desde la raíz y que los nutrientes que van obteniéndose desde la raíz se van perdiendo con el paso del tiempo entonces el cabello corto es un tanto más saludable o se encuentra el cabello más saludable que el cabello largo y pues si el cabello largo no se cuida y no se tiene esos cuidados necesarios que yo ya les he hablado en otros videos se puede ver quemado, maltratado y dar un aspecto sucio para la persona otra parte del cabello corto es que necesita menos cuidados como les estaba diciendo el cabello largo necesita muchísimos, muchísimos cuidados entonces el cabello corto no es tanto que te tengas que preocupar por cuidarlo o que ponerle o que no ponerle a diferencia del cabello largo que gastas en productos para peinarlo, gastas en productos para cuidarlos porque necesitas estar poniéndole aceite, necesitas ponerle tratamiento necesitas estar invirtiéndole tiempo y dinero al cabello si lo quieres tener largo para tenerlo saludable y bien presentado un punto negativo si así lo queremos ver es que el cabello corto debemos estarlo cortando aproximadamente cada 3 semanas máximo 4 porque debemos de seguir manteniendo el mismo estilo, el mismo peinado que estábamos teniendo en un principio porque si dejamos más de 4 semanas de cortarnos nuestro cabello el cabello corto se empieza a ver descuidado, se empieza a ver como que ya no es el estilo que estamos dando y nosotros mismos en nuestra imagen nos empezamos a ver más desalineados y más descuidados entonces un punto de cierta forma negativa es que lo tenemos que estar cortando cada 3, 4 semanas a diferencia que el cabello largo lo podemos estar cortando cada 2, 3 meses y eso es un beneficio para nosotros los que nos estamos dejando crecer el cabello porque gastamos mucho menos dinero en lo que es la peluquería o cortarnos nuestro cabello gastamos mucho menos dinero en la barbería el cabello corto necesitas estarlo peinando a diario, todos los días si vas a salir a alguna parte tienes que peinarte y es dedicarle tiempo porque si tienes un corte, un peinado específico tiene que quedar exactamente como es tu corte o tu peinado porque si no se ver desarreglado o desariñado es invertirle tiempo en ocasiones el cabello no amanece en su mejor humor o nosotros no amanecemos en nuestro mejor humor para peinarnos y el peinado o el cabello no nos queda exactamente como nosotros queremos y es empezar desde cero o a veces no nos queda el cabello como nosotros queremos a diferencia del cabello largo que simplemente sales de la regadera, te pones los productos para cuidar tu cabello te pones algún producto para peinar y ya simplemente te lo peinas así como es largo o te lo dejas así incluso no pierdes nada de tiempo, créanme que yo en esto no pierdo más de dos minutos en lo que es ponerme los productos peinarme y listo, a diferencia de un cabello corto que ahí si le invertía un tanto más de tiempo en el cabello corto tenemos diversas opciones de peinados dependiendo claro el corte que traigamos porque en ocasiones hay diferentes cortes de cabello corto que nos permiten peinarnos de diferentes estilos de diferentes maneras, en ocasiones hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro el cabello corto te da esa flexibilidad de poder jugar con diferentes peinados a diferencia si lo queremos ver del cabello largo que también tiene diversos peinados pero en el cabello largo si queremos peinarnos de alguna forma tenemos que invertirle más tiempo invertir en qué estilo, qué peinado queremos tener y también es un tanto más complicado seguir manteniendo el cabello peinado en largo, si lo tienen tan largo como yo, si lo tienen más largo como yo bueno pues solamente hay menos probabilidad de tener peinados para cabellos más largos créanme que con el cabello que tengo ahorita largo, si puedo peinarme de algunas formas pero debo tener ciertos cuidados para no despeinarme y no se ven ustedes me han visto en los videos anteriores con un peinado diferente y es un peinado que debo tener cierto cuidado porque si no se empieza a desarreglar se empieza a desaliñar y no se ve bien pero si el cabello largo lo podemos seguir teniendo diferentes peinados pero con mayor cuidado y pues bueno llegó el momento de emitir el juicio final, el cabello largo, cabello corto sinceramente yo soy 100% fan del cabello largo siempre me ha gustado el cabello largo, siempre en la secundaria y en la prepa en la universidad había intentado dejarme el cabello largo como lo estoy teniendo ahorita pero no había podido así que en esta ocasión para mí aunque tiene muchos beneficios del cabello corto para mí, para mí gana el cabello largo así que en esta ocasión, este versus, lo gana el cabello largo y sí, yo sé que muchos le encuentran muchos beneficios al cabello corto pero yo le encuentro más al cabello largo y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy recuerden que si te gustó este video puedes darle like, compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales así como también suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos porque recuerda que te estoy subiendo 25 videos ya llevamos una semana de videos puedes ir a verlos ahorita mismo y también no olvides seguirme en todas mis redes sociales y sígueme ahorita a mi Facebook porque ahí les estoy haciendo, yo les dije una encuesta sobre qué videos quieren ver próximamente y les estoy también respondiendo por inbox preguntas que ustedes tengan de cualquier tema así que vayan y sígueme ahorita mismo a mi Facebook recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck!